¡Suscríbete! Aquí ya vamos en el camión con mi mamá ¿Verdad Luna? Luna no quiere hablar Pero ahorita las vemos Miren y aquí llegué con mi mamá y ya me está dando de comer y me está dando de comer una sopa de fideo pero esta sopa si sabe muy rica Aprovecho para los que van a comer Ahorita les enseño el guisado Y esto me dio de comer mi mamá como palitos con carne y frijoles Aprovecho Pero no como antes No van a venir Vamos entonces Eso es de Hidalgo No pero es por acá Chicas y aquí el domingo ya fuimos a la barbacoa que mi hijo y mi esposo tenían hambre y fuimos a comer barbacoa que traen aquí a Ciudad Cuauhtémoc donde vive mi mamá La traen de Hidalgo del pueblo del Arenal y hay mucha gente ahí muy temprano ya comiendo no sé si les gusta mucho o no sé pero ahí fuimos Miren ahí están picando porque puedes pedir de un kilo de medio de un cuarto pero también te venden los tacos a 29 pesos y hay mucha gente hasta hacen fila para comprar el consomé y eso quedan como las 8 de la mañana y aquí les muestro estos alcatraces de mi mamá que creen que el día de hoy se los robaron se los cortaron la gente es muy mala y no respeta pero aquí se los enseño lo bueno que todavía se los alcancé a grabar siempre salen dos no sé pero están bien bonitos y a nosotros nos da lástima cortarlos para ponerlos acá pero yo creo que para la otra mejor los vamos a cortar nosotros porque aquí la gente nos respeta y se los robaron hoy en la mañana pero miren están bien bonitos y ahí arriba tiene esas otras no sé cómo se llaman pero están bien bonitas son unas flores rojas así parecen como de terciopelo y pues solamente se las enseño para que vean dice mi mamá que estos son camotes que así nacen de aquí para acá es 30 y todo completo es 60 y ese qué precio tiene el vestido el puro vestido puro vestido este de atocha ajá ¿a cómo es el vestido de atocha? ¿qué año? 2,20 2,20 con los asexorios con los asexorios 2,20 su barita ¿no? pero usted es que tiene mucha gente ¿diana? ¿también está aquí? ¿se quiere de bebé? ¿lo quieres para tomarle foto? mmm ya lo si si lo puede poner 180 y las palomitas dicen pásame 3 palomitas y con lo voy a poner acá ahí nomás se le ve la cabella este de qué es? de la abundancia 100 y nomás es el puro vestido ya lleva todo nada más es el puro vestido ¿qué me dejas allá afuera tú? perdón ¿y las bebidas? se las dían una oh este miren y aquí donde vive mi mamá venden unos pasteles bien ricos y se los voy a mostrar el sábado mi mamá compró uno que fuimos a ver a mi prima que la operaron y le llevo uno entonces como nos gustaron ahorita compré uno pequeñito nada más para nosotros cuatro y aquí se los enseño es uno personal miren es de zarzamora o si creo que es de zarzamora pero están bien ricos y ahí te los dan a 40 pesos estos los medianos los medianos te los dan a 200 a 100 y los más grandes a 220 este es de zarzamora con queso y el que compró mi mamá el sábado era de huevo kinder pero ella compró el mediano y creo que ahí vamos a comprar el de mi esposo para su cumpleaños el sábado bueno ahorita las veo nene miren chicas y el día de hoy voy a hacer alambre entonces lo que necesitamos es pimiento morrón yo ya estoy friendo el pimiento para que se cosa son un pimiento rojo un pimiento anaranjado y ahorita voy a agregarle la cebolla lleva queso lleva entonces entonces el día de hoy vamos a hacer estos ricos pimientos estos ricos pimientos no este rico alambre estoy un poquito ronca porque ya escante mucho pero ahorita les voy a enseñar esta receta que muchos lo han de saber hacer que es de lo más fácil y sabe muy rica y me estoy tomando esta strong bow no sé cómo se pronuncia es de red berries miren aquí ya le agregué la cebolla miren aquí la carne ya está frita entonces ahora lo que le agregué fue los pimientos y la cebolla y ahorita ya nada más le voy a agregar el queso y la cebolla verdad que otra vez ya le agregué el queso y esto está muy rico la verdad Los cimientos, la verdad que le dan Un muy buen sabor Ahorita les muestro Miren chicas, y esta es la recámara que llegó aquí con mi mamá Estos son los burós, pero es que todo está Emplayado, pero Esa es la cabecera Casi no se nota, por eso les voy a grabar poquito Y estos son los burós Y este es el espejo, pero casi no No la puedo desamarrar hasta que Ya la lleven para la casa Pero aquí se las enseño un poquito Bueno, ahorita las veo